un proceso por intento de homicidio en contra de un joven. Uno de nuestros equipos le ha dado seguimiento al caso y esto fue lo que ocurrió. El ex policía Juan Pablo Someta continuará bajo prisión. Él fue llevado por custodios a los juzgados en Santa Ana, a una audiencia especial de revisión de medidas. Someta está siendo procesado por intento de homicidio. Es el principal sospechoso de propinar una golpiza a un joven en el cantón Primavera de esa ciudad. Su familia se niega a negociar con el ex agente. Que se haga justicia porque no queremos que otras personas pasen lo que nosotros pasamos. Mi hijo estuvo a punto de morir, estuvo en coma, le iban a entubar. Y lo que no queremos es que se haga justicia. Nosotros no queremos negociar como nos dijo el abogado defensor ahí de Elio. Yo no quiero lo que es dinero, porque la vida de un hijo no se puede negociar. El joven sigue su proceso de recuperación tras cinco meses del hecho. Su familia se ha endeudado para solventar los gastos médicos, pues el negocio con el que subsistían fue cerrado y recurrieron a vender dos motocicletas y un vehículo. Yo uso estos días, tengo que llevarlo de lunes a viernes, llevarlo todos los días a lo que es el crío, a rehabilitación. Todos los días a las ocho de la mañana tengo que estar ahí llevándolo para que se pueda rehabilitar. Lo llevamos al hospital y me dijo el doctor que sí, hay un avance bastante y que no me daba, me decía que podía ser, que en un año podía estar bien o en tres años, pero no es una aclaración certera de cuánto tiempo. Solo sí que gracias a Dios ya va evolucionando un poco mejor ya. La audiencia preliminar estaría programada dentro de dos meses, mientras que los familiares de la víctima temen represalias, pues aseguran que el exagente tiene influencia dentro de la corporación policial. Para Noticiero Hechos, Moisés Bonilla. Y la Policía Nacional Civil informó sobre el homicidio de un bebé de ocho meses de edad. Según las investigaciones, el menor fue trasladado desde Usulután hasta el Hospital de Niños Benjamín Blum, en San Salvador, luego de sufrir lesiones, lamentablemente perdió la vida. Hasta el momento la PNC no ha mencionado si existe la captura de algún responsable, así como las circunstancias.